Igual te digo que agradable se puso la mesa porque recién, mientras estábamos en la pausa, se han sumado a esta querida mesa dos amigos de la casa, uno es Ricardo Rolandi, representante de la Asociación para los Estudios de Residuos Sólidos, es decir, Lars, y Carlos Briones, gerente de Relaciones Institucionales de COPEC, que ellos son los que saben de la materia de residuos y la materia de plásticos, pero bueno, nosotros tiramos unos números y empezó, Claudia, la discusión, empezó el tole-tole y está bueno. Está lindo, temprano en la mañana. Se armó, como dicen en la mesa, ¿por qué? Porque primero, buenos días, Carlos, y buenos días, Ricardo. También. Hola, buenos días. La verdad que hablábamos recién de lo que Argentina, lo que en la Ciudad de Buenos Aires se genera de plásticos, lo que se recicla, y empezaron las discusiones, porque, a ver el número, Carlos, para ir entrando en calor y entrando que la gente entienda, ¿cuánto realmente es lo que se genera de residuos plásticos en la ciudad y qué porcentaje se recicla? Porque acá tirábamos un 13% y se recicla una cuarta parte. ¿Está de acuerdo con ese número? Estoy de acuerdo en que se recicla la cuarta parte. Con respecto al tema de cuánto plástico genera la Ciudad de Buenos Aires, la verdad lo desconozco. Lo que sí sé es cuántas botellas plásticas de pez se generan en la Ciudad de Buenos Aires, que son alrededor de 2.500 toneladas por mes. Es un numerito, ¿eh? Para que tengas una idea, se ponen en el mercado alrededor de 200, 220.000 toneladas por año. Eso significa que a 40 millones de argentinos consumimos 5 kilos de botellas pez por habitante por año. Eso es promedio, por supuesto, que después, según las condiciones, según el lugar, etc., va variando. A la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una cantidad de habitantes de 3 millones y medio, llegan otro tanto todos los días de lunes a viernes. Eso significa más o menos unos 6, 7 millones que a 5 kilos por habitante por año son unas 35.000 toneladas. Si fueron 36, son 3.000 por mes. Pero claro, los viernes y sábados no solo no vienen los 3 millones y pico a trabajar, sino que hay algunos que también se van. Por eso hablamos de una generación por mes de alrededor de 2.500 toneladas. Y lamentablemente tenemos una recolección muy, muy baja. Justamente ahí tenía un dato, y lo hablábamos recién en la previa. La recolección que teníamos antes era de un 30 a un 35%, si no me equivoco. Y hoy estamos hablando que bajó a un 20 y un 25. En momentos que vamos teniendo más conciencia y más necesidad, ¿por qué baja tanto ese número? Bien, no hay una causa. Son varias las cosas que pensamos que es lo que está ocurriendo. En realidad son diversas cosas. Una es que hace, no sé, en el 2014 teníamos una recolección del 35 y 40%. En el 2015 baja el precio del barril de petróleo. Pensemos que un barril de petróleo estaba en ciento y pico de dólares, 100 dólares y monedas, y baja, llegó a estar en 25 dólares. Eso hizo que todos los plásticos vírgenes bajaran considerablemente de precio. Al bajar considerablemente el precio del material virgen, el material reciclado no puede estar más caro que el virgen. No entra en el mercado. No entra en el mercado. De hecho, hoy en día es el mismo precio el virgen y el reciclado, y no todo el mundo usa reciclado, aún al mismo precio. Pero bueno, eso es otra cosa. La cuestión es que para poder vender ese material reciclado al mismo precio que el virgen, hubo que bajar el precio de la botella que se le pagaba al recuperador. Cuando se baja el precio del recuperador, el recuperador opta por no juntar más botellas. Las botellas en general siempre cuestan mucho o poco, son un problema porque tienen mucho volumen y muy poco peso. Con lo cual, los recuperadores tratan en lo posible de no llenar su bolsón con botellas, porque evidentemente eso les va a complicar la vida y cuando van a vender, si bien hoy en día el precio es un precio que volvió a ser un muy buen precio, los recuperadores siguen en la misma tónica de recuperar muy poco. Eso es lo que pasa. Eso por un lado. Y por otro lado, otro problema es que los galpones, los acopiadores, que cobran una plata de la industria sumamente razonable, no le trasladan a los recuperadores esos valores. Entonces, hoy en día sigue la inercia del 2015-2016 de recolectar poco. Entonces, hoy en día volvió el precio a ser razonable e interesante, pero no se están juntando botellas. Yo, mientras vos hablabas, estaba pensando en voz alta, porque cuando presentamos los títulos de actualidad hablamos de la suba de los combustibles. Y acá necesitamos que el crudo de petróleo esté arriba para que sea interesante o atractivo el precio del plástico. Pero también me quedé pensando algo que decía Ricardo hace mes, mes y medio cuando nos visitó. Hoy están en el mismo nivel de precios el reciclado que el virgen. Pero no hay ninguna política pública que diga, muchachos, frenemos con el tema del virgen, dejemos de meter plástico en el mercado para poder favorecer primero al reciclado y después a esta problemática que hoy tenemos con el plástico y los microplásticos. Yo pregunto en voz alta, ¿no? Vos sos el que sabe y me vas a contestar. Pero, ¿me entendés esa contradicción que a veces tenemos? Porque yo tomo, Ricardo es un especialista y sabe el tema, y tenía razón el otro día cuando me dice, hay que dejar de introducir plástico en el mercado. No sé a qué porcentaje, pero me parece que debe acompañarse una política pública para incentivar el reciclado e incentivar también estos valores para que después no tengamos la problemática ambiental que tenemos en océanos o en alimentos. Bueno, sí, lo que pasa es que es como todas las cosas. Cuando aparecen los plásticos en nuestra vida, que no llevan muchos años, los plásticos se utilizaban en ciertos elementos. A través del tiempo se fue generalizando y hoy por hoy tenemos plástico en todo lo que nos rodea. Desde la vestimenta, porque el poliéster es un plástico, desde la vestimenta hasta el resto de nuestra vida está rodeada de la generación de plástico. Los plásticos son todos reciclables mientras no se mezclen los polímeros. Entonces, si yo tengo un plástico puro, un polímero puro, no hay ningún problema en reciclarlo. Eso es por un lado. Eso es una certeza, salvo que es así. El problema grave es que no todos los plásticos tienen una recolección fluida. El problema que nosotros tenemos y que tiene el mundo, el planeta, es que gran parte de los plásticos no tienen el destino que tienen que tener. Hay algunos que sí, por supuesto, ya tienen establecida toda una corriente. En el caso de las botellas PET, hay prácticamente en casi todos los países del mundo plantas que hacen bottle to bottle, es decir, a partir de una botella llegas a una botella nueva, eso pasa en nuestro país y pasa en gran parte de los países, y los que no tienen planta están construyendo o importan el mantel reciclado. Eso es por, bueno, tiene mucho que ver que el residuo de una botella plástica se ve mucho dentro de nuestros residuos, de lo que nosotros generamos todos los días, en cualquier bolsa de residuos es una botella plástica. Entonces, dentro de todos los plásticos es el que más se ve, pero, bueno, lamentablemente hay otros plásticos que no tienen, por una cuestión de recolección, el reciclado que corresponde. Muchas plantas recicladoras, yo hablo de Argentina, muchas plantas recicladoras lo que hacen es post-industrial, no post-consumo, porque claro, el post-consumo muchas veces es muy poca cantidad y al tener poca cantidad no es rentable para las empresas recicladoras. Digamos, acá tendríamos que tener una política pública de recolección, de recolección de plástico, de separación en origen, nosotros tenemos que tener claro que normalmente todos los días generamos residuos, cada uno de nosotros genera residuos. Es en forma automática, sin darnos cuenta. Yo le dije a mis hijos que los iban a inscribir en el registro de generadores, imaginate, para que vayan tomando conciencia. Bueno, pero es que la base de todo esto tiene que ver con eso. Nosotros somos, cada uno de nosotros, responsables de los residuos que generamos. Y el Estado, por supuesto, tiene que ponernos a nuestro alcance las herramientas para que nosotros podamos hacer con esos residuos de envases lo que realmente se necesita hacer. Porque es imposible de que yo quiera separar, reciclar o lo que fuere. Si no te acompaña una política. Si después no me acompaña una política. Claudita, vos tenías una pregunta ahí para Carlos y lo vamos a introducir también a Ricardo. Sí, la verdad que es muy interesante los guarismos que Carlos recién nos mencionaba. Y nos interesa también ver qué es lo que está pasando en otras partes del mundo, no para copiarlos, no para que estos sean las matrices de nuestro propio diseño de políticas, pero sí una tendencia que evidentemente los países más poderosos, más desarrollados, que tienen compromisos incluso más sólidos que los nuestros, están marcando que es como el caso de la Unión Europea, que ha previsto prohibir el uso de plásticos denominados de un solo uso, de acá al 2021, se han puesto un plazo a mi criterio bastante exiguo, de acá al 2021 prácticamente es nada. Pero esta prohibición va a abarcar a todos aquellos utensilios que son denominados comúnmente como de un solo uso, en donde están los sorbetes, los cubiertos plásticos, los revolvedores de café, los vasitos térmicos... A los que están mirando por YouTube, no se pierdan las caras, porque me encanta la cara de Rolandi, ahí se puso el costado, Briones le pasó el micrófono, dijo, acá te paso la posta. Pablito, te voy a dar otra, para cerrar el comentario, un tema que filmarles entonces la cara, porque la problemática en la cual radica la toma de decisión de la Unión Europea en este tema, es despertada por una alerta que son todos conocidas, que tiene que ver con la contaminación de los océanos en materia de plástico, justamente, que después, bueno, con el tema del agua se relaciona mucho y yo sé que vos tenés previsto para el día de hoy. Y llegan a los alimentos también, pero el tema es que Rolandi va a salir al cruce y vamos a empezar a discutir, ¿está bien lo que está planteando Europa? Por una parte, yo te voy a decir que creo que sí, pero ¿está bien del todo lo que se plantea en Europa en esta problemática de residuos plásticos? Bueno, a ver, me gustaría empezar diciendo que hoy pegarle al plástico a Obriones es garpa, como dirían los chicos en el barrio. A ver, yo no le quiero pegar, yo lo que quiero es que tratemos todo con política pública. Estamos todos plastificados, o sea, está claro de que... En la mano estamos teniendo plástico en este momento. Está claro de que es un tema. A mí me cuesta salir a comparar la cosa con la Unión Europea porque ellos hicieron algunas cosas que nosotros no estamos haciendo. O sea, hay que no ser hipócrita en esto y en realidad que haya residuos plásticos de un solo uso, de varios usos, en los mares o en los ríos, es por la deficiente política argentina en materia de recolección, separación. Digo, hay cosas que hicieron los países desarrollados que nosotros todavía estábamos a años luz de eso, ¿no? Tienen ley de envase, hay una política dirigida a que la recolección se haga como se debe, la separación en origen. Entonces, digo, guarda con saltar esto. Ayer miraba algunos dirigentes nuestros diciendo, rajándose las vestiduras por el excesivo plástico que se encuentra en general y ahí la respuesta que hagamos del sector residuos es que hay unos cuantos basurales a cielo abierto, hay unos cuantos basurales sobre ríos en donde los municipios aguas arriba arrojan sus residuos para que terminen aguas abajo y para que terminen en general en la boca del río de la Plata y después de eso en el océano. Basta solo mirar la cuenca Matanza-Rachuelo con la cantidad de municipios que desemboque, arrojan ahí. Entonces, digo, primero ordenar eso. Me parece que esto es como plantear cuando discutíamos, incluso participábamos con Carlos en algunas comisiones, discutíamos la incineración como salida al momento actual y decíamos, no, hagamos algunas cosas en función del reciclado para después discutir las tecnologías avanzadas. Me parece que primero hay que discutir esto. Algunas cosas para que los ríos, las principales cuencas que desembocan el océano no terminen siendo depositarios de residuos mal recogidos, mal dispuestos y por lo tanto maltratados. Y la segunda cuestión que estoy de acuerdo con lo que planteaba recién es que hay que sí terminar con el plástico de un solo abuso. Eso sí, me parece que estoy de acuerdo, pero no vaya a ser, digo, que esto genere que esa sea la solución, porque la solución no está ahí. Capaz que hay una solución intermedia, capaz que tenemos que ir a un medio al principio, porque, a ver, yo entiendo tu postura, Ricardo, y me parece muy lógica, pero cuando llego a la realidad, recién lo discutíamos también. Estábamos hablando un poco de la elección de las nuevas autoridades, de los nuevos gobiernos. No hay plataformas ambientales, no hay plataformas políticas, digamos, no hay plataformas ambientales. Entonces, en esta realidad estamos sumergidos en que no tenemos política pública y tal vez quería preguntarle a Carlos, desde su lugar de industria, si a veces la industria es invitada para poder generar nueva legislación, nueva reglamentación, porque lo que estamos llegando al punto es que tal vez no tengamos las herramientas en la ciudad o a nivel argentina, pero tampoco invitan a los actores, a los que están todo el día, porque la verdad, si te traje a la mesa, Carlos, es porque debes ser la persona que más manejo tiene el tema de plásticos en la Argentina. Entonces, si yo te tengo en esta mesa, yo gobierno, ¿no te invitaría a charlar o a discutir cómo voy a hacer una política pública, cómo puedo solucionar una temática? ¿Pasa esto, Carlos? Bueno, sí, no, empecemos por acá. Yo conocimiento tengo de la parte que me... De la industria. Es decir, no manejo los plásticos en general, si bien son todos polímeros desde el punto de vista práctico, es un plástico y otro es exactamente lo mismo. La única diferencia es que tienen distintos destinos, distintos usos, pero es más o menos lo mismo. Con lo cual, yo lo que sí puedo, tengo cierta autoridad para hablar es sobre el tema de las botellas PET, que bueno, vuelvo a repetir, como dije antes, es uno de los problemas más graves que tienen los residuos por el volumen que tienen y por la cantidad. Vos pensá que se ponen en el mercado alrededor de 12 millones de botellas diariamente en la Argentina, eso es un número. Si te pones a... Y que la industria lo sabe y es muy consciente de eso hoy en día. Sí, lo que pasa es que después las autoridades, lamentablemente, no llegan a tener el conocimiento, va a decir, cuando tienen que legislar, cuando tienen que proceder a políticas públicas casualmente sobre este tema, no tienen los conocimientos que corresponden. Sobre todo cuando hablamos de autoridades del interior que están muy alejados de este tema, que están muy acostumbrados a tirar sus residuos en basurales y una vez por semana prenderle fuego, para decir, eso es una técnica común que se hace hoy en día, pensemos que de los 2.000 y pico de municipios que tenemos en la Argentina, 2.300, 2.400, más de 2.000 tienen basurales ha sido abierto cuando en realidad debiera estar todo con relleno sanitario. Pero bueno, es lo que hay y lamentablemente no tenemos una política pública con la cual podamos trabajar. Y bueno, eso de alguna manera nos condiciona, nosotros en este momento, por ejemplo, para que tengas una idea, estamos trabajando desde hace ya algún 2 o 3 años al 70% de nuestra capacidad instalada. Nosotros no tenemos las botellas suficientes, no nos llegan las botellas suficientes. ¿Y por qué, Carlos? Porque los recuperadores no recolectan. ¿No les rinde hoy? Sí, les debería rendir, les debería rendir con lo que nosotros pagamos. El problema es que a ellos no les llega el... No llega el producto. No, no les llega el valor. Por favor, si yo a vos te doy X pesos, salís, bajás de la radio y te vas a buscar botellas por cualquier lado. Si a vos te llega menos plata, no buscas botellas por cualquier lado. Eso es un poco lo que pasa. Y impactó también hoy la economía en el sector de los recuperadores. Sí, también hay que pensar que en el mundo los recuperadores, que hay muchos países, tenemos Perú, tenemos Ecuador, tenemos México, Colombia, hay un montón de países que tienen recuperadores y utilizan esa gente para recolectar sus residuos, o gran parte de sus residuos reciclables. No todo es como en Europa, automático y con depósito de evolución y retorno, que es otro de las formas. Pero la Argentina, el recuperador tiene, no todos, pero tienen una base social, un monotributo social, que eso hace que, si bien no les sirve para su sustento, porque no les sirve, también es cierto que eso de alguna manera hace que ese señor comience el mes con una base muy pequeña, pero con una base, con lo cual después empieza a elegir qué recolectar, porque la verdad es que eligen qué recolectar, no recolectan todo. Si yo tengo... Tiene que seleccionar lo que le sirve, lo que le queda a mejor valor y que le pueda rendir económicamente. Entonces, lamentablemente, en el tema plástico, no tenemos esa posibilidad de hacerles llegar a ellos. Y lo otro que es fundamental, en el caso nuestro, nosotros trabajamos total y absolutamente formales, y el sector es sumamente informal. No tenemos posibilidades de acceder a todas las botellas que nosotros necesitamos, porque el mercado es informal y bueno, entonces, ese es otro de los problemas que tenemos. Ese es uno de los grandes problemas. Es un problema de política de Estado. Y es un problema de política de Estado que lo hablábamos con Claudia en la preproducción hoy. Carlos, la verdad me quedaría hablando todo el día, se nos pasó esta media hora volando, así que te agradezco la visita, agradezco a Ricardo también por la compañía, y vamos a una pequeña pausa y seguimos con este futuro sustentable. Gracias. 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 Gracias.